Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Chiloé, hoy domingo 3 de octubre de 2021, cerrando pues la actividad del Paro Nacional, homenaje por la Guardia Social del Paro Nacional. Hoy es domingo 3 de octubre, recuerden que hoy falleceron 29 personas por la pandemia, así que usemos el Tapadoca para entrar en la universidad a este nuestro lugar. Y aquí pueden llegar a llegar bien, entonces, con parte de Cine, hoy domingo 3 de octubre de 2021, este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, donde se descarre. Atardecer en la ciudad de Cali, donde se descarre, hoy domingo 3 de octubre de 2021, hoy se contagiaron 1.413 personas y fallecieron 29 por la pandemia, por eso es de evitar importancia que se muere el Tapadoca. Atardecer en la ciudad de Cali, donde se descarre, hoy domingo 3 de octubre de 2021, es de vacanería de atardecer, ¿no? Yolú, favorito el atardecer. Atardecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé, hoy domingo 3 de octubre, y en Siloé. ¿Venemos allá ahorita? Atardecer. Hola, ¿bien? Bueno, queríamos mucho, se hemos tapado el Tapadoca para llenar la violencia de la pandemia, hoy fallecieron 29 personas por la pandemia, por eso es de evitar importancia que se muere el Tapadoca. La violencia de 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 la violencia, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.